Música 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 A la verga se le quedo el pie afuera Ahorita entra sin un pie Si, de que quiere ser futbolista Música Música Wey a mi me gustan un chingo las paredes Solo miralas, me encantan Jajajaja Ey este parece que salí en el señor tinks, el del cabello rizado si o no Aquí secuestran niños tengan cuidado wey La verga wey Era una combi que se aparece aquí El gato con la falda me da risa Ey este no es un mapa de Fortnite, pisos picados Mira, mira este, este Yo que he jugado las 20 temporadas de Fortnite no lo he visto Jajajaja Ay no me subí A la mía Wey me, a mi mía, mi mía Mira aquí hay un encendedor, agarlo, agarlo, agarlo Agarlo Charlie, Charlie estás aquí Jajajaja Obron la puerta por favor Ey, vaya wey, voy a usar mi ganzúa Todos flojos, que peo, dude Los ocho cabrones de, a la verga Ahí se ven wey, ahí se ven wey No, no se puede abrir nada ¿Por qué, por qué? Ya valió, verga Quédate aquí, quédate aquí No morimos Me quedó grande, muchacho Wey, esto parece como película de terror, todos muertos, que peo Oye, porque te metes al closet y sales con vestida de niña En... Jajaja Ya te dijeron que no incomodes a tus seguidores, Zuliel Ya, perdón Puntala, GD Estamos esperando a que abran, wey No mami Vamos a buscar, culeros El último en llegar es fan de Zulieline Wey, dicen que en esta habitación, wey, se roban niños, wey Así le paso a mi primo Y los ponen a jalar en los semáforos acá, de que van a vender mazapanes A la virga A la virga Ya valió No mames, Gratzer Vas con trajo a la cama Esto me recuerda a mi juventud, cuando vine a mi papá A mi mi tío Zuriel Güey, no hay luz Se fue la luz de donde la cortaron Prendan la luz Ayuda, por favor Senti una mano en la oscuridad, güey A la virga ¿Qué pasó, papo? No, es que... Perdón, soy esquizofénico Soy esquizofénico ¡Ah! ¡No va! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Qué pedo! Oh, ¿a qué se escucha? Aquí, aquí... ¡A huevo, güey! ¡A huevo, güey! ¡El gato con las pinzitas! ¡Qué miedo! ¿Qué pasó, güey? Se murió el gato ¡Se le va yo a azúcar! ¡Ya lo he contado! ¡Ese acá! ¡Venga, venga, venga! Nice, nice, nice Ese güey fue nuestra salvación, güey La siguiente habitación es la de los cuadros, güey Nice Este no va a casuriel Va en el círculo ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? Es para que se alargue el video, güey Que tiene que durar 8 minutos el video para comer, amigos ¿Quién apagó la luz? Está bien, oscurote, what the fuck ¡Ese güey tiene un cuadro! ¡Se lo llevó! ¡Qué pedo! De recuerdo Ok, acá está lo nuevo, acá está la audición No mames, güey, no entré en... No, voy a salir, voy a salir Estoy bien No viene nadie, güey ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Bron! 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 Ey, güey, que ese chingo cuadro se murió, güey Borratero F*** Acá, 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 acá ¿Aca dónde nos siguen por robar algo, no? Sí, sí, sí Por el cuadro, acá No mames A la verga, a la verga, a la verga, a la verga, güey ¿Ya llegó el dead? ¿Dead? ¿Eres tú? ¡Ahí viene el dead! ¡Viene el dead! Llego el dead Ey, güey, pero el de cuadro... ¿Qué haces de ropas? Tengo miedo y... Tú no te preocupes de ropas Arre Ey, porque hay muchos ojos aquí ¿Se aguantó? ¿Se aguantó? ¿Pudieron? Nice 48 Güey, cuando tengas que hacer el puzzle, el chile no va a hacer nada, bro ¿Vamos, no? ¿Xo? ¿Vamos? O sea, le dicen Le Pemex Le Pemex Le pesan los huevos, güey Camina bien Pa' abajo, qué pedido Ayuda, por favor, me sigue la cosa No, que no, chel Agá, chel, agá, chel Güey, se salvó, qué pedido Ey, no No, amigo, no me ataques Están hablando, güey, qué pedido Ey, es buena gente Me está saludando Te digo, y también cabrón la economía Me voy a acercar, güey Ya valió, verga Ey, pero ¿quién sabe hacer el código ese? No, pero necesito la ojita ¿Quién tiene la ojita? Yo tengo la ojita, yo tengo la ojita ¿Qué dice la ojita, amigo? Dice Pentágono 4 Eh, bien bonito con la ojita Eh, amigo Ay, Dios, no, no, no sé Ahí viene, ahí viene Ya chingó de ropa, ya chingó de ropa Ya chingé a mi nombre No mames, güey Corre Oh, gra... Le mochaba la chompa Hola, briga, le quito la cabeza, güey, qué turbio Güey, mira Diablo, abrimos, güey Esto es nuevo, güey Es un NPC, ¿no? Güey, ¿qué es esto? Bro Mi papá, güey, qué pedo ¿Qué pasa si le pico mandlén? No pasa nada Bueno, bueno Se puede... Oh, se puede... Uy, oh, ojo Ay, no tengo oro, güey, no mamen Ser pobre tiene sus consecuencias ¿Qué? ¿Qué quieres? Hablar inglés y español Ni que fuera cuco, güey Un encendedor Unas monedas por aquí La llave la encontraste Ah, güey, no mam Al... Al prende todo Ala, güey, qué pedo, güey El IMSS Güey, el IMSS El IMSS Ahí viene, 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 viene ¿Cuántas segundos? Ahí viene, lo estoy viendo Hoy es el día del papo Hoy es el día del papo Nos encontramos con esta puerta cara sorprendida Grunchy se va a chingar a un cuadro, güey ¿Cuánto apuestas? Ahora me estoy llenando No, 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 güey Te recuerdo Sí, güey Te recuerdo, güey Parece que embargaron, güey Embargaron un cabrón Shit, shit, shit No, qué pedo What the fuck No, güey Ey, qué fue Se lo putearon Se lo putearon ¿Qué desapareció? Ey, qué fue Me hicieron un combo, güey Me hicieron un combo No sabía qué frito dices Se lo amadrearon, cabrón God damn Ahí viene Me salí Me está mirando Cómo me volví Nam, 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 nam Hola, virga Qué pido El verde, güey Viene el verde Roxanne fue secuestrada Yo iba a detenerte Ey, ahora hay puertos 200 Nomás Hola, virga Me putearon también Le tocó Le tocó Wtf No mames No mames ¿Quién pensé? Hola, virga Hay que hacer el baile de la suerte De repente empieza a llover Hola, virga Está lloviendo, güey Era real, güey Se lo ve en TikTok, güey Oh, miren Güey, el meme, güey El meme, güey Arrojame los furros Y me haré su líder Güey, güey, güey Güey, güey Cómo dice el chino Que le robó a alguien ¿Cómo dice? Le lo ve ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Estás bien? Ya no voy a jugar Báyanse a la verga ¡Ándame, mírame, mírame, mírame ¡Sí, mírame, mírame! ¡Wee! ¿Qué es? ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡Hay dos! ¡Tres y tres y cuatro! De igual venimos, güey Como dice ¡No! Dios bajó y dijo ¡A la verga! ¡Qué pido! El sentido de la vida